Me llamo Catalina Cabrera Parra y soy la cocinera y dueña de Mersola El Rancho, que está en Santoperta y pertenece a Taberno. Hoy vamos a hacer una comida típica de aquí, que es olla, para guía sabores de la almohada. Ahora os voy a explicar los ingredientes que lleva en la olla. Llevan hueso de cerdo, trozo de manta, oreja, pata, morcilla, patatas, garbanzos, habichuelas, de especies llevan nuez moscada, comino y sal. Y también llevan cebolla, zanahoria, tomate y pimiento verde. Les voy a explicar ahora cómo hago yo la olla. Cojo la carne, toda la carne, la pongo en una olla a hervir. Cuando llevo unos minutos, quito ese agua, le pongo otra, he hecho el pimiento, he hecho la cebolla, he hecho la zanahoria y le echo las especies. Y entonces pues lo siga hirviendo. Cuando pasa una hora más o menos, entonces lo pruebo y veo que le falta poco, pues le echo las patatas, los garbanzos y las habichuelas. Y lo dejo otro rato. Cuando pruebo las patatas y veo que ya está prácticamente hechos, pues le echo la morcilla, para que se termine de hacer. Os esperamos aquí en el restaurante El Rancho. Que además de esta receta que os he explicado, están las migas, que son muy famosas de aquí, de la Almanzola, y carne a la brasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!